Mi nombre es Venus Castillo y tengo 25 años. Creo que me marca el tener esta manera de ser tan versátil con tantas cosas. O sea, por un lado tener mi música afianzada a mi corazón y por otro lado la parte profesional. El ser perseverante, el ser enérgica con lo que quieres y seguir y seguir y seguir sin detenerte hasta llegar a la meta. Yo admiro mucho a mi madre porque mi madre, ella fue madre soltera y ella sacó adelante a mi hermano. Fue una mujer maltratada, una mujer que se quedó sola y aún así sacó adelante, trabajó, estudió, se hizo profesional y eso es lo que a mí más me motiva de ella, que es una mujer guerrera. Para mí ser mujer es ser una bendición porque creo que todas las mujeres tenemos este grandioso don de dar vida y eso es lo que tenemos que aprender a cuidarlo y amarlo. La violencia contra la mujer hay que parar, ninguna más se va a dejar extorsionar, maltratar, tenemos los derechos, somos más. Cicatrices, golpes, basta, hazte, respetad, mujer, tú vales más. El dinero vendrá, tú puedes trabajar, fuera la dependencia de mi hombre que no respeta. Sueña sin parar, nadie te trunque el camino, aférrate a mi Dios. Él tiene la solución, toma la decisión, paso a tu salvación. Vive libre, eres fuerte e invencible y tu arma es, y tu arma es la palabra. Esta letra es súper fuerte, esta letra es sacarlo todo porque realmente es decirte mujer, levántate, despiértate. Creo que la mujer tiene que ser de por sí rebelde, tiene que ser fuerte, tiene que sacar de adentro, desde sus entrañas, eso que a veces ocultamos. Por la sociedad, por el machismo, por el patriarcado que desde niñas nos han inculcado, justamente mi idea de ser mujer vocera del rap, es ayudar a estas mujeres a sacar esa voz. Creo que parte de mi guía ha sido mi hermano, justamente que falleció y me dio como ese impulso, esas ganas de salir adelante y de demostrar que yo puedo hacer las cosas. Y por otro, también creo que influyó bastante mi papá. Mi papá, él ha sido siempre un pilar fundamental en todo, en mi carrera, en mi música, porque él no ha cuestionado el hacer música, porque realmente de parte de mi mamá sí he tenido este cuestionamiento, este de, no, pero eres mujer y estás en un ambiente de hombres, haciendo rap. Entonces, mi papá más bien lo ha visto del lado cultural y entendió el mensaje final. Creo que una de las herramientas fundamentales del rap es justamente lograr conectarte con el público. Es diferente a cantar. Creo que esas rimas y esas palabras hacen que puedas conectarte con el público. La credibilidad de la mujer en la parte laboral también es evidente y la lucha que tenía hace algunos años atrás justamente era contra el machismo, incluso cultural del hip hop que teníamos como mujeres, subidas en tarima, donde no nos permitían expresarnos libremente o a veces había este criterio egoísta de por qué esta mujer está cerrando el evento si ella es mujer. Entonces, he tenido varias luchas como mujer. Lo que hemos hecho es justamente demostrar con nuestra música, ser profesionales al 100% y demostrar incluso en el exterior, dar la cara por los ecuatorianos. Durante todos estos años, tanto con Rima Roja en Venus como artista y tanto mi parte ya profesional, he tenido bastante apoyo de parte y parte. Siempre hemos tenido buenos comentarios de sigan adelante chicas, ustedes pueden. Están dando la voz de la mujer, están dejando de callar esas cosas que a veces no todas quieren hablar. Y en general, muchas mujeres se han acercado a decirnos gracias, realmente gracias porque tu mensaje me ayudó a salir adelante, a dar ese click en mi vida y empoderarme como mujer sobre todo. Gracias. Gracias.